...de la sexta carrera, clásico, héroe nacional, capitán FAP, José Abelardo Quiñones. Que en el último lugar, Revolución. Va saliendo la pradera por fuera a tomar la punta. A cabeza, segunda, Anagracia. A medio cuerpo, Guaymea pasando por el medio. A cuerpo y medio recuperándose, Revolución. A medio cuerpo, Alma Guerrera. Y de colera, un cuerpo, Divina Joya. Así recorren los primeros 300 metros, Guaymea dominando. Guaymea sacó un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, La Pradera. A cabeza, en los palos, tercera, Anagracia. En el cuarto lugar, mejorando por fuera, Alma Guerrera. Luego lo viene haciendo Revolución y Divina Joya. Llegan a la altura de los 800 metros. Anagracia igualó, dominó y sacó un cuerpo. En el segundo lugar, Guaymea. Tercera, La Pradera. A medio cuerpo, Alma Guerrera. Va a continuación, Revolución y Divina Joya. Se acercan a los últimos 500 metros. Anagracia sacó tres cuerpos de ventaja. Segunda, Guaymea. Tercera, La Pradera. Cuarta, Revolución. Luego, Alma Guerrera y Divina Joya. En los últimos 350, Anagracia en la punta. Lleva seis, siete cuerpos de ventaja. Anagracia en el segundo lugar. Tercera, Guaymea. Cuarta, Alma Guerrera. En los últimos 250, Anagracia. Seis, siete cuerpos del fondo. Divina Joya va a pasar al segundo lugar. En los últimos 120, Anagracia cuatro cuerpos. Divina Joya en el segundo lugar. Anagracia dos cuerpos. Divina Joya, segunda y llegaron. Tercera, Guaymea. Cuarta, Alma Guerrera. Quinta, La Pradera. De colera, Revolución. Gana la sexta del programa clásico, héroe nacional, capitán Fab, José Abelardo Quiñones. En el número dos, Anagracia. Con la monta de José Reyes.